El movimiento a socialismo cuestiona la resistencia de Gabriela Zapata de someterse al examen de ADN para aprobar la paternidad de su hijo. Los forenses tomaron las muestras al presidente, pero no a Gabriela Zapata ni al niño. Y es la señora Zapata la que bloquea, lo cual muestra que hay un intento de bloquear la verdad, de evitar que se sepa la verdad. Los más interesados en que se sepa la verdad, evidentemente en primer lugar somos nosotros y el presidente Evo Morales en primerísimo lugar. El jefe de unidad nacional cuestiona la credibilidad de los investigadores. No se cumplió el procedimiento, el procedimiento era que tenían que estar todos los involucrados al mismo tiempo. Y a la señora Zapata la llevaron al auto. Entonces es increíble como hasta en un procedimiento judicial de familia se tiene una justicia para los que están en el poder y otra justicia para los que fueron en el poder. Los abogados de la exnovia del presidente recusaron a la jueza que instruyó la prueba de ADN. Dicen que este asunto va más allá de las competencias. Un tema aún por resolver.